¡Suscríbete, querido Platanito! ¡Sí! Recuerda que entre más des tu currículum, más probabilidades tienes de chambear. ¡Eso sí! Vamos con este que se llama... Próculo Rosado. ¡Ay, güey! Dice... Querido Platanito, mi nombre me trae muchísimos problemas porque todos me alburean. ¿Qué hago? Mira, Próculo, presta atención. Para que no te molesten, necesitas cambiarte el nombre y el apellido. Mira, por ejemplo, te tengo algunas sugerencias. No sé... Carmelo Tallas... Alberto Carías... O Aquiles Poncho. La señora no lo entiende. Vamos con este otro Twitter que lo manda... Y dice... Platanito, ¿cuál es el método anticonceptivo más efectivo? De veras, ¿cuál? Ah, aquí lo traigo. ¿Qué? No palitos. ¿No palitos? No. No palitos. Este Twitter lo manda arroba Sandra Regil y dice... Platanito, Villalpano para estar tan vegetal no se ve tan acabado. ¿Cómo? ¿Cómo le hace? ¡Ay! Bueno, mira... Lo que yo hago todas las mañanas es untarme... Amigos, esto fue Querido Platanito. Sigan con nosotros porque regresamos con Rafael de la Fuente y Judit Seconi aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!